Si nosotros modelizamos el comportamiento global de los consumidores, vamos a ver que nosotros partimos siempre de una carencia, de una necesidad. Es evidente que esa carencia o necesidad va a ser influida por el sexo, la raza, la edad, la condición física y otras variables personales. Adicionalmente a eso, va a ser influido por el clima, la altura, la temperatura, los medios de comunicación, para poder finalmente generar esa necesidad. Ahora bien, si vamos ya al mercado, vamos a motivarnos para hacer alguna compra y los deseos que tengamos van a estar influidos también por la situación económica, los productos que existen en el mercado, el equipamiento comercial de una tienda, por ejemplo, el merchandising, la publicidad. Pero también la clase social, el grupo social, la familia, va a influir en la motivación que nosotros tengamos. Y todo esto va a generar un comportamiento, un comportamiento que también es aprendido. Y eso finalmente, con los valores, la cultura que nosotros poseemos, vamos finalmente a tener una actitud de compra y un comportamiento del consumidor. ¡Gracias! Gracias por ver el video.